Hola chicas, ¿cómo están? Espero que cada una de ustedes se esté encontrando bien, pues les traigo este video hermoso que les va a encantar. Aquí les muestro los productos que vamos a estar utilizando en esta ocasión. Este es un glitter que yo misma mezclé. Estos glitters los encuentran donde quiera. Y bueno, mi producto favorito es este que es en un tono pues café, intenso, hermoso. Ahí les pasé. Pónganle pausa para que lo chequen bien. Voy a estar utilizando este foil de la marca Dior. Y bueno, voy a estar haciendo un diseño inspirado en esta chica que está en Instagram que hace unos diseños preciosos. Yo quisiera tener de esas clientas que te piden ese tipo de uñas. Súper largas y bueno, pues yo en esta ocasión lo voy a hacer más o menos largo porque el diseño original venía, siento yo que era mucho más largo que este. Bueno, un poquito más largo. Entonces, pues ahí les mostré los tips que voy a estar utilizando. Yo los compré en Amazon. Aplico el foil antes de encapsular o de aplicar cualquier cosa. Voy a estar aplicando el gel para pegar este estampado. Meto a curar a lámpara por 60 segundos y empiezo a aplicar lo que es el foil. Muy bien, chicas. Que no te queden burbujitas por debajo porque de por sí se batalla mucho con este tipo de decoración en las uñas. Entonces, pues cualquier errorcito no va a pegar. Entonces, tenemos que presionar bien. Miren, ahí una vez pegado voy a estar cubriendo muy bien el foil con este gel UV de Marta Chávez. Lo voy a meter a curar a lámpara para que yo a la hora de encapsular o de aplicar cualquier acrílico no se me vaya a despintar. Porque si se despinta, bueno, ya me ha pasado a mí. No sé si con todo, la verdad. Pero, pues prefiero asegurarme antes de echar a perder algo porque, pues, sí es trabajo avanzado y luego si lo echo a perder, pues, para empezar de nuevo. Entonces, prefiero asegurarme. Aplico la capita esa de gel UV para protegerlo muy bien. Y aquí empiezo ya el difuminado. En el diseño original, pues, venía así. Me encantaron estos tips. Ya me hice mis uñas. Les cuento que ya me hice mis uñas largas y me las decoré bastante con mucho Swarovski. Así las quería. Después les cuento por qué. Y bueno, miren. Aquí, pues, hice el difuminado. Ahí les mostré al principio del video el cover que estoy utilizando. Es el cover Nude de Marta Chávez. Y bueno, este, aquí ya en esta uña voy a estar aplicando en toda la uña el mismo cover que utilicé para hacer el difuminado. Lo voy a estar aplicando en toda la uña. Como les estaba diciendo, estos tips me encantaron. A mí me encantan los tips o cómo se ven las uñas así bien cuadraditas. Este, muchas veces, depende de tu mano o depende de la uña. Este, qué tan ancha. La mía, pues, son uñas bien chiquitillas. Entonces, el cuadrado siento que se me ve bien. No está muy ancho. Y me gusta bastante este tipo de, pues, de uña. Entonces, esos tips los encuentran en Amazon. Les voy a estar dejando el enlace. Este, si Dios quiere, mañana les voy a compartir, pues, el video de las compritas. No se los he subido al canal. Entonces, bueno, como ven, pues, estoy aplicando lo que es el cover en toda la uña. Porque aquí voy a estar haciendo o dibujando más bien un French en tono café. Como ya muchos de ustedes saben, pues, el tono café anda mucho en tendencia. Y la verdad que yo estoy enamorada con el tono café. La verdad no sé ni por qué no me hice las uñas así en café. En tono chocolatito, así bien bonito. Este, pero bueno. Ya les estaré mostrando qué uñas me realicé. Son unas uñas súper decoradas. Y bueno, este, ¿qué más? Aquí en esta uña voy a estar aplicando el mismo cover en zona de, bueno, desde cutícula. Y lo barro hacia la punta sin cubrir toda la uña. Voy a estar aplicando aquí desde la punta hacia zona de, hasta la mitad de la uña. Este glitter que les mostré también al principio del video. Un tono dorado. Pues, tratando de que todo parezca a la foto original. Obvio no les puse aquí la foto original. Pero, este, pues, es inspirado en esta chica que aquí en el título del video les puse, este, el nombre de ella. Así la pueden encontrar en Instagram. Yo creo que todos los diseños de ella están bellísimos. Yo creo que a ni uno se le dice que no. Porque todo lo que ella hace está súper hermoso. Entonces, aquí en el título del video les dejo el nombre de ella por si gustan pasar a checar. Y si la quieren seguir. Entonces, miren, este dorado yo lo mezclé con un glitter de cola de sirena como medianita. Y un glitter extra fino dorado. Y así es como quedó. Me encantó como quedó. Aquí en la uña del dedo gordito, miren, ya apliqué lo mismo. Porque en la foto original no se miraba como veía. Entonces, como venía. Entonces, yo lo, este, lo combiné con el dedo meñique. Aquí ya voy a estar aplicando lo que es el tono café. Quiero que vean este tono que parece chocolatito. Muchachas, miren qué hermoso color. Está bien, bien bonito. Súper pigmentado. Estos tonos los pueden ustedes mezclar con acrílico cristal para que agarren más consistencia. Si no, pues así lo pueden dejar. Pero, este, en un contenedor mucho más grande. Porque trae tanto producto que eso te va a rendir muchísimo si lo mezclas con acrílico cristal. La verdad que con tantito que agarren no es necesario agarrar tanto. Miren, ya te cubre por completo toda la uña. Pues ya les he hecho reseña de los productos de ella. En caja de descripción, pues, les dejo el enlace a la tienda de ella por si gustan pasar a checar. La verdad que este color me encantó. Me gusta bastante la calidad y pues la pigmentación que tiene. Tengan en cuenta que hay que tener cuidado. Aplicarlo cuidadosamente para que no nos vayamos a manchar la piel. Porque pues, me ha pasado. Aquí ya encapsulé y limé todas las uñas. Ahora ya voy a pasar a lo que es la decoración. Este video sí se me hizo un poquito largo, muchachos. Entonces, aquí, en lo que estoy dibujando, sí le tuve que adelantar el video. Porque aquí, cuando yo voy a dibujar, sí me voy bien lenta. A veces hasta paro de respirar porque yo no sé, me pongo muy nerviosa cuando estoy dibujando y empiezo a temblar. Ahora, cuando me salgo de cámara y empiezo a hacer el dibujo, pues, no. Pero a la hora de estar aquí grabando, sí tiemblo mucho. ¿Será que es el nervio de equivocarme? Porque la verdad, pues, este, si me equivoco, pues, tengo que hacer el trabajo otra vez. Y es lo que, pues, no quiero para así no tardar tanto. Entonces, con este pincelito estoy rellenando todo. Si todos ustedes tienen un pincel más grande, pues, pueden rellenar todo este pedacito más fácil y rápido. Pero yo, la verdad, no tengo. A mí se me echaron a perder varios pinceles. No sé por qué los dejé con gel y se puso duro. Este, ya no, ya no se pudieron arreglar, la verdad. Entonces, sí necesito unos pinceles nuevos porque, pues, este es el único bueno que me quedó. Y, bueno, así trato de hacer el French. Como pueden ver, estoy tratando de que me quede lo más parecido a la foto original. Ni más arriba, ni más abajo, ni más redondo, ni más picudo. Entonces, trato de que me quede, pues, lo más parecido. Y, bueno, aquí ya para finalizar, todas las uñas son en acabado mate. Así es como yo lo vi en la foto. Me encantó este diseño, la verdad. Este, uñas inspiradas en Christian Dior. La verdad que me encantó. Esa marca es una de mis favoritas también. Me encanta, me gusta mucho las bolsas, los perfumes. Entonces, bueno, es una buena inspiración en esa marca. Y, pues, bueno, se las recomiendo. Y les recomiendo a la muchacha que creó este diseño, la verdad. Este, ahí recuerden que les dejo el nombre de la página de ella aquí en el título del video. Es muy famosa, la verdad. Tiene cientos de seguidores, tiene bastantes seguidores en Instagram. Yo creo que muchos de ustedes ya la conocen. Por el trabajo tan bonito que ella realiza. Aquí con este pegamento es un gel para pegar los cristales de Marta Chávez. Voy a estar adheriendo, pues, los cristales. Este, en tono dorado. Porque también, pues, así se ve en la foto original. Este, cristales doraditos. Y voy a estar haciendo como una línea hasta la punta. Tratando de que me quede lo más parecido a la foto original. Y, bueno, muchachas. Yo las dejo con el video. Si están interesadas en ese pegamento, en este gel. La verdad que me gusta mucho porque te tomas el tiempo de acomodar los cristales antes de que sequen. Y es de Marta Chávez. Acuérdense que también les dejo el enlace en la cajita de descripción. Por si gustan pasar a la tienda de ella. Junto con un cupón de descuento. Dios me las bendiga. Muchísimas gracias por estar aquí. Por su tiempo. Y nos estamos viendo a la próxima. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!